Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 68-92. Para este sábado 18 de junio supervisan nuestro sorteo, delegados de AL Empresarial y Lotería del Cauca juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, el número es 8-0-1-3. Verifiquemos, ganadores, el número es 8-0-1-3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.